Separante mujer suelta la reja Porque al tocarla te quedas envenenada Con el veneno de tus lágrimas derramadas Pero es separante por Dios y ven tu cara Analiza tu disfraz que mal te queda Que tu alma se demuestra condolencia Que ella analiza que tú naciste sin conciencia Pero tu corazón para mí ya no vale nada Analiza tu disfraz que mal te queda Y tu alma se demuestra condolencia Ella analiza que tú naciste sin conciencia Pero tu corazón para mí ya no vale nada Sacude Sacude mujer Y no te creo más Analiza Tu naciste sin conciencia Analiza Mujer perdida en la ciencia Analiza Yo no, no, no sé qué hacer Analiza Cuando te veo perdida Analiza 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 mujer Que tiene la célula del cerebro que va Que pasa contigo mami Analiza Suelta que la reja te tan calma Analiza Analiza Una ciencia sin conciencia Analiza Fue de mala presencia Analiza Tu no tienes corazón Analiza Yo te voy a querer Analiza Deix Tres De yes De whats De yes Dracar Amater No te perdono, yo no, que te perdone Dios, poza rica, pero maluca Analiza, tú naciste sin conciencia, mujer de mala experiencia, tú no tienes corazón Analiza, no, 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 no lo digo yo Analiza, de donde quiero yo no Analiza, tú naciste sin conciencia, mujer de mala experiencia Y adiós